¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Amigos, esta vez tenemos que analizar lo que fue el partido de Guatemala contra la Selección de México. Desafortunadamente hubo una mega goleada, ¿no? 7 a 2. La verdad fue triste ver lo que pasó en el territorio catracho. Tanto Selección Guatemala como Mexicana se enfrentaron para sumar puntos, ¿no? Para tratar de buscar una llave que los llevara a la siguiente fase de este Uncaf. Bueno, fue lamentable, ¿no? Fue triste esta derrota de Guatemala. 7 a 2. Pues caramba, ¿no? No se pudo buscar lo que hubiera sido un resultado histórico. No se pudo, ¿no? Porque, pues, muchos inconvenientes. México es México. No podemos tampoco sacar que México es una selección brutal. Es una selección que, para serles sinceros, es de las potencias, ¿no? De las potencias del área. Del mundo también. México sub-17, mostrando el poderío. Y Guatemala, pues, nos esperábamos un partido más, lo más solvente, ¿no? Nicaragua pudo empatarle a México 1 a 1. Uno pensaba también, se atrevía a hacer una predicción, algo atrevida, pero uno decía, bueno, Guatemala, ¿por qué no? Guatemala, ¿por qué no? Desafortunadamente, las realidades son distintas, ¿no? Unas realidades paralelas, muy distintas, que nunca se van, a lo mejor, a encontrar. Pero, bueno, miren, les voy a decir algo. Uno puede ser pesimista con este resultado por parte de Guatemala. Uno puede realmente decir, bueno, Guatemala no sirve para jugar al fútbol. No es verdad. Creo que, en ese sentido, son jóvenes jugadores, muy jóvenes jugadores que apenas están forjando su futuro, que apenas están atreviéndose a jugar, a ser profesionales. Estos jugadores guatemaltecos no tienen la culpa de que 80, 90 años en Guatemala haya vivido en corrupción, amaños de partido, falta de profesionalismo. No. Estos muchachos son puros, impolutos, inmaculados. Muchachos tienen que mostrarle las llaves, orientarles y tener paciencia. Roma no se hizo en un día, y Marvin Cabrera lo que está tratando de hacer con estos muchachos es educarlos en el fútbol. En este canal somos muy pesimistas con Guatemala, con todos, con México, y funamos a cualquier país, no importa lo que sea. Pero lo visto por Guatemala es motivante. ¿Por qué? Porque está jugando un estilo. Hoy Guatemala no salió a echarse para atrás y esperar que México no le metiera gol. Otros jugadores guatemaltecos dijeron vamos a jugarle, México no es invencible. Y Marvin Cabrera fue eso. O pudiste haber jugado como Marini Villatoro, línea de 10, échate para atrás, y Ave María purísima lo que diga Diosito. No. Guatemala dijo, yo voy a jugarte tú por tú. Y lo que Dios diga, me vas a meter 8, sí, pero te voy a meter 2. O me vas a meter 10, pero te voy a meter 3. Entonces, y esa gallardilla, esa valentía, al final del día, sí, hoy pierdes, hoy te matan en los comentarios, pero mañana vas a crecer y vas a forjarte, te vas a fajar, porque de eso aprende, de eso se aprende, de esas derrotas. Y te fuiste con estilo, te fuiste con la mente en alto, porque siempre Guatemala fue al frente, quiso salir con la pelota. Hubo un tiempo en la segunda parte, empezando en la segunda parte, que Guatemala y México fueron de tú a tú. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y por muchos lapsos del partido, el partido fue 3-2. Fue primero 3-1. 1-1. Primero fue México 1-0. Después 1-1. Después 2-1. Después 3-1. Y dices, Guatemala aquí ya se viene goleada. No, ni madres. Guatemala, penalti 3-2. Dices, ah, caray, agárrate. Agárrate que le puedes empatar o ganar a México. Eso fue en 10 minutos. En 10 minutos Guatemala empató, cayó, remontó y mostró una cara única. Que es no tenerle miedo a nadie. Y no se le debe tener miedo a nadie en categorías menores. México no es invencible. México puede perder, puede empatar como Nicaragua. Eso es lo que uno se puede quedar. Son jóvenes, son niños. No tienen la culpa de lo que pasó con el pescado, de lo que pasó con Marco Papa, de lo que pasó con los amaños, de lo que pasó con Brian Jiménez, de lo que pasó con la federación. No, estos muchachos quieren hacer historia. ¿Por qué la gente también le tira a Marvin Cabrera? Si Marvin Cabrera no tiene la culpa de años y milenios de mediocridad chapina. A Marvin Cabrera apenas llegó. Marvin Cabrera ha sido técnico 50 años en Guatemala. 30 años. Marvin Cabrera dejó a Guatemala sin mundial. Y la gente no lo quiere y lo taca. Lo peor que podemos hacer es pedir resultados en categorías menores. Porque Guatemala, hay que ser sinceros, en categorías menores no existe Guatemala. Ya fue a su segundo mundial apenas sub-20. Guatemala está empezando desde cero. Viene de una pandemia. ¿Cómo carajos quieren pedirle que Guatemala juegue como Holanda? Inclusive México. Inclusive México, ¿eh? México es otro nivel. Pero no se pueden comparar, no se puede exigir cuando no hay nada. Cuando la estructura del fútbol guatemalteco es mediocre. Es vil, da miedo. Y México también, ¿eh? México también viene de dar el culo contra Nicaragua. Y eso es lo que hoy se esperaba es que goleara México. Ganara, gustara y goleara. Y lo presupuestado pasó. Pero, repito, en los comentarios mucha gente va a decir, no, la alimentación, va a decir que esto que el otro. No, no, no. No podemos ser tan suavecitos. Hay que ser serios. En ese tipo de partidos, en ese tipo de categorías, lo que resalta y lo que nos vamos a quedar siempre es que el equipo muestre de qué está hecho, qué está forjado, qué es lo que puede hacer. El equipo trató de salir con la pelota, de organizarse. El delantero, Axel, Alex, de comunicaciones, qué jugadorazo. Ese mediocentro, ese mediocampista, guatemalteco, chaparrito, qué buen mediocampista. Y el portero también. Hay cosas rescatables. Sí, los laterales y los defensas, mucho que desear. Pero eso de salir con la pelota y acomodarse y estar entre líneas, ¿cuándo carajo uno no lo había visto en Guatemala? Guatemala está en la pelota, pelotazo, lo que Dios diga. Chingue su madre, lo que Dios diga. O línea de Díaz. ¿Cuándo en Guatemala vimos un estilo, una cara, una esencia? Este técnico mexicano, Marvin Cabrera, es auxiliar técnico de Luis Fernando Tena. Lo que quiere hacer Guatemala es un estilo. Desde la selección mayor, menor, sub-20, Tena tuvo éxito en México por eso, porque había un organigrama, había una forma, una identidad que se le quería dar a la selección mexicana de fútbol. En esos pocos tiempos que hemos visto, por lo menos ya Guatemala tiene un sub-20, Guatemala está pelando en la Liga de Naciones y Guatemala se va a meter al Mundial sub-17. Se los firmo. Y llámeme loco, o lo que quieran me digan, díganme que estoy drogado, que estoy fumado, lo que quieran, gordo de mierda, díganme. Hoy yo les digo, Guatemala va al Mundial sub-17. Estas cosas que están haciendo, esa formación, ese estilo, al final del día, da sus réditos. Sí, te meten cuatro, o te meten seis, pero vas a aprender y te vas a forjar y te vas a fajar. Hoy no le tuvieron miedo a la que es posiblemente la mejor selección del mundo sub-17 ahorita, que es México, o Brasil. No hay color y no le tuvieron miedo. Y eso te lleva lejos. Eso te lleva a decir, yo puedo, porque si tú puedes, yo también puedo. Y tienen una base muy sólida. Obviamente esos jugadores que están con Guatemala no van a estar en el premundial. Tampoco México. México no mostró todas sus fuerzas contra Nicaragua, porque estos muchos no van a estar. Y de corazón, repito, yo como mexicano quiero que gane México, que México siempre gane, gusta y gole. Es lo que es lo que se espera. Pero Guatemala, si nos vamos a analizar a Guatemala, hay cosas que se están haciendo bien, que años, en la historia, nunca se hacía esto. Que se buscaba, que se profesionalizaba, que se tenía seriedad, que el técnico también busque, no solamente resultados, pero ayudar al futbolista. Mira, sacas la pelota, enseñas, aquí abres, distribuye, ve hacia el avante, levanta la vista, pasa un balón hacia el lateral, pásale al defensa, no tengas miedo. De eso se aprende, carajo. Y lo está haciendo Guatemala. Nunca se había hecho esto en Guatemala, carajo. Y la gente pide resultados. Guatemala no es Holanda, Guatemala no es Francia, Guatemala no es España. Va a pasar mucho tiempo, pero con una piedra. Si tú pones una piedra, después pones unos cimientos, puede ser una casa. Y Guatemala lo está haciendo. Amigos, al final del día, lo doloroso triste, tampoco vamos a ilusionarnos cosas, tampoco les voy a vender ilusiones falsas, no. Triste, obviamente, esta derrota pesa. Pero al final del día, lo que uno quiere aquí tratar de poner en claro es que son formación de juveniles. Esto no es elección mayor, esto no te deja fuera de un mundial, es un torneo amistoso. Paso a paso, pero Guatemala tiene un proyecto interesantísimo. Dejen su like, suscríbanse para que el canal siga creciendo, comenten, apóyenos para que el canal siga creciendo. Aquí abajo quiero sus comentarios, comenten. Dios bendiga Guatemala, viva México cabrones.